Entonces el colector sale ahí adelante. Tiene que salir ahí, ¿verdad? Una descarga ahí. Y ahí la solución es meterle un bypass, tapar el colector, meterle un bypass y reahinar. Primero es hacer un estudio, porque si no hay plano, como ocurre mucho en la municipalidad, se pierden los estudios, los diseños, la planificación. Entonces hay que hacer un levantamiento. Un levantamiento. Y lo ideal, pues, debería ser usar tecnología satelital, pero no tenemos. ¿Tecnología satelital en qué sentido? Para ver el rebote de las ondas a más profundidad, para que no hayan más cavernas. Sí, o sea, eso ya está. Medir un poco la calidad. Lo sencillo, lo sencillo es pedir al colegio de ingenieros asesoría de esos maestros que trabajaron esto, que todavía están vivos, el ingeniero Ruta y hay otros que trabajaron en esos lugares. Sí, el ingeniero Ruta fue muy famoso aquí en la ciudad de Guatemala. Bueno, ingeniero, quiero tocar un tema con usted que tiene que ver, licenciado Pérez, con el tema de las aguas hervidas. Y específicamente nosotros hemos pedido el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales para un tema de denuncias ambientales. Y empezamos, hemos puesto unas 30 o 40 denuncias a la Municipalidad de Guatemala, sobre todo, hemos puesto en Chinauta, también en San Pedro Ayampuc, por basureros. Y cuando quisimos poner algunas denuncias por aguas, por drenajes y aguas hervidas, aguas sucias, digamos, drenajes, aguas hervidas, que le dicen, nos topamos con que nos mandaron al Viceministerio del Agua, que eso ya no era competencia de donde regularmente íbamos, sino que era que había que ir al tema del agua. Y pues fuimos al Viceministerio del Agua y nos topamos con la tristeza de que no hay cabida para las denuncias. ¿Por qué? ¿Qué hacemos con todas estas evidencias que tenemos de malos manejos de las aguas servidas, de falta de drenaje, de drenajes a flor de tierra, que le están generando tanto daño a las personas como al ambiente? ¿Qué hacemos ahí? ¿O para qué sirve este Viceministerio? El Viceministerio tiene un año, como usted lo sabe, tiene un año de estar en funcionamiento. Y las municipalidades no pueden, digamos, hacerse a un lado con el tema de aguas residuales, porque según el Código de Salud y el mismo Código Municipal, su artículo 68, las municipalidades son responsables de sus servicios. Entonces, quienes también deben autorizar y emitir un dictamen técnico del Ministerio de Salud, según también el Código de Salud. Pero dividamos, solo dividamos ese tema primero y después no va a perder el hilo. Pero lo que usted me viene diciendo es que uno, la municipalidad, porque está en el Código Municipal, ellos son los responsables directos en temas de agua, basura y saneamiento. O sea, ellos son los responsables de los servicios de agua limpia y agua sucia. O sea, de llevar agua y recoger el agua y la basura. Bueno, cuando usted menciona ahora dos al Ministerio de Salud, me imagino yo que usted hace referencia al agua potable. También el Código de Salud, en los artículos 97 y 98, están directamente relacionados con las plantas de hidratamiento de aguas residuales. Ajá. Y los dictámenes deben de ser emitidos por el Ministerio de Salud. Pero también el Ministerio de Ambiente, y según el Código de Salud, el año 97, era CONAMA, pero según la ley del Ejecutivo que fue modificado en el año 2000, dice todo lo heredó de CONAMA, lo heredó el Ministerio de Ambiente. Entonces el Ministerio de Ambiente, hoy en día, a través de la Dirección de Monitoreo y Vigilancia del Viceministerio del Agua, ahí ingresa el Viceministerio del Agua, tiene a su cargo el monitoreo de las descargas de las aguas residuales. Entonces, es interesante, porque hay diferencia entre plantas de tratamiento, el concepto de planta de tratamiento que tiene una descarga, después de haber tenido una serie de procedimientos, de infraestructura y físico-químicos y bacteriores, donde han disminuido los contaminantes, y una descarga directa, ¿verdad?, que está prohibida. Entonces, en el caso de las municipalidades, el anterior gobierno dio casi cada cuatro años desde el 2006, desde el acuerdo gobernativo, 233-2006, cada cuatro años se han negociado, las municipalidades han negociado con el gobierno de turno para cumplir con los tratamientos de las aguas residuales. Digamos que hay un acuerdo gobernativo que no es, y lo van prorrogando estas prórrogas, vecinos son como los temas del famoso seguro contra terceros, que sí va a ser obligatorio al transporte público y taxis, y que todos tenemos seguro contra terceros, pues, se decidieron un acuerdo del presidente que se va prorrogando. Y, bueno, esto es lo mismo que pasa con esto. Pero solo explíquenos una cosa, licenciado Pérez, sí, Rubén Pérez. Vamos en el sentido de que las municipalidades son las encargadas, pero no hay forma de obligarlas. El Ministerio de Salud hace pruebas, pero solo para agua potable, no para aguas residuales, aunque está ahí. Ustedes que tenían el CONAMA, ustedes asumen y es el viceministerio un tema de monitoreos, pero no monitorean a las municipalidades. Entonces, no lo permiten en este momento ese acuerdo del 2019 del presidente Ginny Morales respecto a las municipalidades, porque les dio a partir del 2019 que deben de tener sus estudios técnicos todas las municipalidades, las cuales no han cumplido todas las municipalidades, hasta mayo del 2019. El otro año, 2023, de ese estudio técnico, que tendría que tener todas las descargas, que tengan en los plantas de tratamiento, deberían de tener las plantas de tratamiento. Pero se aprobó en el presupuesto, había una cantidad de 200 o 300 millones de quetzales que se iban a utilizar para plantas de tratamiento. Y como ningún alcalde quiere hacer plantas de tratamiento, o son muy pocos, pues hace unos días en el Congreso se aprobó que se quitara eso. No lo quitaron, pero dijeron que se podía hacer obra pública, cualquier tipo de obra. Entonces ya no hay obligación de hacer plantas. Pueden hacer un camino, un adoquinamiento, o cualquier otra cosa. Eso es muy triste, porque no vamos a ver nunca un esfuerzo serio por limpiar nuestras aguas. Pero si ustedes, en lugar de recibir una denuncia contra una municipalidad, la reciben contra una empresa que está vertiendo aguas contaminadas, digamos una maquila que está vertiendo agua color verde o color café o morado, ¿qué procede en ese entonces? Entonces, si ante una denuncia, directamente, que puede analizar 20 parámetros, que son los 20 parámetros del reglamento de descargas 236-2006, en ese laboratorio, entonces, se determinan estos análisis y si estos sobrepasan los límites, que dice el 236-2006, inmediatamente se denuncia al Ministerio Público a través de una dirección que se llama cumplimiento legal en el Ministerio de Ambiente. Pero son ustedes los que hacen esa denuncia, temas de agua. Entonces, una vez se ha confirmado que se ha transgredido el reglamento, los límites, se hace la denuncia al Ministerio Público. Pero es a través de la dirección de cumplimiento legal. No somos nosotros. Nosotros lo que aportamos son la parte técnica. Por eso ir a hacer las pruebas y decir los análisis dan que aquí esto está sucio. No se toma la muestra. Pero ahí es donde la primera duda que a mí me da y es que hay que cambiar tanto en el país. Imagínese usted que a los privados que ensucian sí los persiguen, pero a la municipalidad que no, no la persiguen. Bueno, pero miren, aquí hay dos temas. Nosotros hemos querido poner denuncias en el Ministerio de Ambiente de residenciales y colonias que sueltan sus aguas negras y afectan a una colonia abajo. Es decir, la colonia A versus la colonia B. Y eso no nos lo han topado ustedes. Bueno, no sé si no somos nosotros responsables de denuncias. No, no, no. Yo estoy denunciando para que ustedes vayan a hacer la parte técnica y digan sí, aquí sale un agua sucia que contamina a los de abajo. Imagínese solo Misco tiene 265 descargas y solamente tiene, por ejemplo, 14 plantas de tratamiento. De esas 14 plantas de tratamiento solo 7 están funcionando. Según la negociación que hizo con las municipalidades en este periodo que vio el gobierno anterior, tienen que cumplir con dos de esas 265 descargas, tienen que cumplir con dos. Pero miren, una vez más, otra vez, esto no tiene que ver con las municipalidades, tiene que ver con unas colonias cerradas que le cobran agua a los vecinos, que le cobran servicios de, tienen su junta directiva y que le están echando el agua al vecino de abajo. Esto ni siquiera es una descarga municipal donde hay drenajes. Por supuesto que ahí la municipalidad es una incompetente de no poner orden ni entubar ni entubar el agua sucia. Pero ¿cómo vamos a permitir nosotros que los drenajes a flor de piel de una casa privada afecten a uno de abajo, de una colonia afecten a los de abajo? Es la historia de Guatemala. La parte alta de las cuencas contaminan a las partes bajas. Pero le digo, en su gran mayoría un buen porcentaje están entubadas. Pero bueno, en la ciudad por lo menos. Ahora, ¿no podemos denunciar a una colonia que está tirando su agua negra abajo? Claro que sí. Se puede hacer. Ustedes son el ente que tiene que hacer esos estudios. Nosotros no tenemos que hacer denuncias pero sí responder a la denuncia. Pero ustedes a mí me dijeron que no se podía. Un técnico que pedimos un acompañamiento fuimos justamente a un tubo de agua shuca que sale de una colonia. No puede porque sería incumplimiento de ver. Bueno, entonces vamos a volverle a pedir a esta persona el acompañamiento y si se niega vamos a acusarlo de incumplimiento de ver porque sí tiene que llegar a recabar pruebas y hacer la parte técnica de la denuncia. Y luego yo presionaré para que la denuncia se vaya al Ministerio Público. Sobre todo usted señor diputado que puede supervisar todos los procesos que funcionarios públicos. Vea este otro caso que me genera a mí justamente mire que de al pelo porque hay una colonia grande que es la única realmente que hay dos colonias grandes tres realmente que tienen plantas de tratamiento de agua que son las que tienen la Municipalidad de Guatemala que son privadas es decir las sí son privadas y se las dieron a la Municipalidad después de las Municipalidades dejó usar una que es Nimajuyú y la Venezuela entonces ahí en la parte de Nimajuyú en zona 21 hay dos plantas de tratamiento de agua y la otra está en zona 16 que es de San ¿cómo se llama? Hacienda Real hay cuatro plantas de tratamiento de agua en la zona 16 en San Isidro ¿cómo se llama? en Hacienda Real vea usted este caso Hacienda Real le paga a la Municipalidad de Guatemala 90 quetzales por casa estos vecinos le pagan a la Municipalidad 90 por casa le pagan en Paua son casi 1500 casas de leche pluma son casi 150 mil quetzales al mes el agua sucia de ellos de estas 1500 casas llega a las cuatro plantas de tratamiento no hace nada el amor se para líquidos y solidos en tres una nada y de ahí adelante se junta el líquido con el sol pero ve acá cobra está cobrando y se está robando el dinero que va a servir para limpiar el agua la Municipalidad se está robando los 90 quetzales a los vecinos para tratamiento de agua que hacemos con ese robo descarado porque no quisieron poner denuncias no quisieron tomar muestras nada quisieron hacer ustedes que me dice al respecto que podemos hacer porque mire usted es un desastre usted digamos si le gusta el ambiente sabe que es un desastre y el reto que tiene usted enfrente es enorme 236 cuencas y así bueno usted en su cabeza el mapa debe ser más enredado que en la mía porque tiene más información pero mire usted el único proyecto sano en aguas residuales en Guatemala el único el único proyecto sano que paga 90 que sales por agua servida que tiene cuatro plantas de tratamiento que en Pagua lo cobra no hace nada y había que analizar cómo están saliendo los refluentes de esas plantas lo digo va a haber igualito agua sucia por un lado y agua abajo se junta en el río canalitos que por cierto es de donde a la zona 18 le dan agua 10 kilómetros más abajo pero lo triste es que cobra esto debería ser en todos lados algún día tendrá que ser así tendríamos que pagar por el servicio por ensuciar y por limpiar por eso vamos por ensuciar para que alguien la limpie pero aquí ya funciona la municipalidad inútil lo arruinó y no hace nada y ustedes tampoco no tenemos forma de obligar salvo que al hacer los análisis de las plantas de tratamiento se incumpla con los límites se incumplen pues esas no sirven pero voy a volver a pedir la supervisión de estos casos teniendo en cuenta que si me dicen que no lo voy a poder por escrito para proceder contra quien me diga que no a un incumplimiento de veces bueno licenciado le agradezco ojalá que podamos hacer algo juntos por el ambiente porque si no empezamos por estas cosas lo que hace falta y es una solicitud es como se puede desarrollar una ley de agua a través del congreso aprobada una ley de agua y que incluya estos temas relacionados con el agua si hay un tema de ley de aguas enredada pero hay un tema de aguas hervidas más importante que la ley de aguas pero están relacionadas porque como usted mismo lo dijo uno contamina esta agua abajo entonces si necesitamos es urgente si ahí es un tema yo estoy de acuerdo no estoy de acuerdo con una per se una ley muy general de aguas porque Guatemala es muy distinta Guatemala hay lugares donde hay lugares donde no hay agua y estoy más de darle seguimiento a que el que ensucia pague porque si no es muy fácil ponerse a tirarle agua a chuca al de abajo y pongo una planta y tiro el agua al río y quien sufre río abajo pero bueno licenciado le agradezco su presencia vamos a hacer este proceso que le digo a usted una vez más gracias por por acompañarme y como siempre pensando en cómo podemos vivir mejor con menos basura y menos agua sucia muchas gracias todo bien polinesios polinesios